Realmente, realmente es muy preocupante, porque viste que los chinos con los volúmenes que fabrican son siderales. Nosotros, al precio que ellos dicen que van a vender la casa, que hay que adicionarla a esos precios por lo menos un 50% más, que son el IVA, ingreso bruto, tasa municipal, impuesto al cheque, la logística, más los fletes, que todo lo van a poner en la casa. Pero después acá, la casa, una cosa es la casa, y otra cosa es tener el terreno. Acá nadie da crédito para comprar terreno. Esa es una cuestión que estamos hablando, los terrenos, la infraestructura, todo eso hay que hacer para poder montar una casa. Que una casa va a salir entre 1.000 y 1.200 dólares al metro cuadrado a una casa de China, y nosotros estamos vendiendo a 600 dólares al metro cuadrado, o sea, con todos los impuestos. Lo que nosotros no podemos convertir con los chinos es con la financiación. Nuestro sector está totalmente desfinanciado, y estamos en crisis, toda la foresta de industria misionera y de la región está con muchos problemas de venta. Lo que nosotros decimos es, nosotros la casa, como la que están viendo acá, esta es una casa que llega cerca de 50 metros cuadrados, que la que ellos proponen que es una de 60 metros, que también la hacemos en Itambeguazú. Todas esas casas se montan en un día, la cuestión es después el resto de la casa, la infra, lleva su tiempo. Pero más allá de todo eso, nosotros hemos ya demostrado en muchas emergencias la respuesta rápida de la construcción con madera. ¿Y el recurso queda dónde? Quedan emisiones. Y renovable, y no contaminamos el medio ambiente, y generamos mano de obra, y todos los impuestos quedan acá, en la región. Así que yo creo que el gobierno está de acuerdo con las viviendas de madera. Lo que nos está obteniendo son financiación externa, pero financiación financiera real, no financiación del bien de capital. Si nosotros conseguimos financiamiento, las casas, la verdad que la venimos haciendo en gran escala. Tenemos 25 fábricas en la región, que no vamos a tener ningún problema en hacer. En este momento, si hay continuidad de trabajo, entre 9.000 y 10.000 casas por año. Realmente, la cadena de valor que tenemos con los bosques implantados acá, que podemos dar con la vivienda de madera, es lejos, lejos, más beneficiosa que estas placas de China.